Música Por ti solito vine a caminar Siguiendo las huellas que dejaste Por ti solito vine a caminar Siguiendo las huellas que dejaste Que en el camino solo encontré Amarguras y desdichas sin ti Que en el camino solo encontré Amarguras y desdichas sin ti ¡Salud! ¡Salud! Pero todo podía soportar Sabiendo que me esperabas a fin Yo solo quiero que pienses en mí Como yo estoy pensando en ti Pero todo podía soportar Sabiendo que me esperabas a fin Yo solo quiero que pienses en mí Como yo estoy pensando en ti Música Música ¡Salud! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Soy a su invidad! Música ¡Los hijos! ¡Buen se! ¡Los hijos! Por ti solito vine a caminar Siguiendo las huellas que dejaste Por ti solito vine a caminar Siguiendo las huellas que dejaste Que en el camino solo encontré Amarguras y desdichas sin ti Que en el camino solo encontré Amarguras y desdichas sin ti Pero todo podía soportar Sabiendo que me esperabas al fin Yo solo quiero que pienses en mi Como yo estoy pensando en ti Pero todo podía soportar Sabiendo que me esperabas al fin Yo solo quiero que pienses en mi Como yo estoy pensando en ti Solo te pido mi amor Cariño mío que pienses en mi Solo te pido mi amor Nunca me dejes y seas muy fiel Solo te pido mi amor Cariño mío que pienses en mi Solo te pido mi amor Nunca me dejes y seas muy fiel Y podrí mi amor Y cuanto yo quiero que pienses en mi y turbos ¡Sol! ¡Gracias!